30 niños y niñas de escasos recursos económicos del barrio La Campiña, Vía Catamayo, recibieron este fin de semana fundas de caramelo y un presente por parte de la empresa Racing Moto, que por octavo año consecutivo viene realizando esta actividad solidaria. Mi trabajo no ha sido de este año, ya se viene realizando desde que se ha fomentado mi empresa hace ocho años. Cada año, paulatinamente, se viene dando un cariñito, un incentivo a los niños que lo necesitan. Los habitantes de este sector de la ciudad vieron con agrado esta iniciativa de llevar alegría y compartir momentos de unión y solidaridad. Vicente Ortega, Hidalgo, gerente de la empresa, está consciente que con estos obsequios no se solucionará la pobreza en la que viven muchas familias de este sector, pero sí con la satisfacción de haber compartido con quienes no tienen en esta Navidad. Se les entregó un regalito presente por parte de Racing Moto y una fundita de caramelos, lo cual se lo viene, me llamó mucho la atención ya que veo que es un barrio bien afectado, ya y no queremos hacerlo solo ahora en Navidad, sino que tenemos un proyecto para poder seguir apoyando este 2021 con algún presente para los niños que salgan adelante. El joven empresario incentiva a las empresas privadas a que se unan a esta iniciativa a fin de que más niños reciban un regalo en Navidad. A que se sumen a este reto de que apoyen, porque prácticamente esta pandemia nos enseñó algo que no nos llevamos absolutamente nada, solo lo vivido y entonces tendríamos que ponernos como presente y apoyar al prójimo. La empresa continuará durante estos días compartiendo y regalando sonrisas a los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Loja.